Este hotel es el hotel más caro de Cuba, es el hotel más lujoso de Cuba. Los huéspedes de ese hotel no van a vivir en un hotel que está en un callo, que está en un lugar remoto, aislado, desconectado de Cuba, van a vivir en un lugar que está en el corazón de La Habana y en ese lugar van a tener contacto con la cultura cubana real. Prácticamente para nosotros como museo vemos muchas cosas muy buenas, pero habría que trabajar unos cuantos meses para poder adquirir algún producto, un perfume. Eso es lo que creo. Es una opción muy buena porque se está desarrollando en Cuba, a lo mejor en algún momento pudiéramos percibir el salario que pudiéramos, no sé, pero en estos momentos no podemos, la mayoría. Es una opción muy buena. La mayor parte de los vecinos de La Habana Vieja no compran en ninguno de los numerosos hoteles que hay alrededor del parque central ni en la propia zona de La Habana Vieja alrededor de la avenida del puerto. Los vecinos de La Habana Vieja compran en otras tiendas, en tiendas estatales o le compran a comerciantes privados. Deben existir mercados de todo tipo porque en estos momentos están llegando al país clientes de diferente poder adquisitivo y realmente había un eslabón para un cliente de un nivel alto que no estaba existiendo en el país. Pienso que deben haber precios para todo, pero la tendencia a que sea lo mayoritario, creemos que deben ser los precios medios porque al final sean incluso el cliente nacional o el turista siempre busca una economía con las excepciones de determinados clientes que buscan ya cosas más exquisitas. La Habana Vieja y la Habana Vieja y la Habana Vieja y la Habana Vieja. Aquí tienen En la puerta del hotel Tienen la sociedad cubana real A mí me parece que eso es muy bueno No hay que mostrarle al turista Una sociedad artificial Una sociedad que no es la sociedad de verdad Yo creo que el atractivo mayor de Cuba Es la sociedad que tiene Son los cubanos Y ese contacto entre los cubanos Y los huéspedes de ese hotel Que van a caminar por la calle Como caminan por la calle los demás huéspedes De los otros hoteles Yo creo que es bueno Tanto para los cubanos Como para los visitantes Cómo para los cubanos Gracias.